Hola, Monchito. ¿Qué hacemos con este perro? Uh, ¿está pasando algo por la carretera? ¿Ha entrado alguien por la puerta? Hola. Es un Monchito precioso. ¿Pero quién no va a querer a este perro tan precioso? Hola. Hola, Monchi. Es un Monchi. Hola, Monchi. Es un Monchi. Es un Monchi. Es un Monchito. ¿No vamos? Oh, qué bonbon más tiene. Oh, qué tiene este bonboncito. También nos vamos a echar una sietecita mañanera. Claro que sí. Bonbon, claro que sí.